A la estancia Ara San Pascachi se accede por el camino de las altas cumbres que conecta la ciudad de Córdoba y el valle de Punilla con el de Traslasierra. Hoy vamos a visitar el valle de Traslasierra y nos vamos a alojar en una de las estancias rurales más confortables que tiene Córdoba, la estancia Ara San Pascachi, especializada en el turismo ecuestre y en la cría de caballos de paso peruano. Ara San Pascachi Estoy disfrutando del delicioso desayuno de la estancia Ara San Pascachi. Estamos en medio de un paraje muy pequeño del valle de Traslasierra llamado El Huayco, a 18 kilómetros de la ciudad de Minaclavero. Los invito a que juntos disfrutemos de un verdadero día de campo. La casona de la estancia fue construida a principios del siglo XIX y se distingue por su estilo arquitectónico colonial con paredes de adobe y piedra. Ara San Pascachi Nació como un creadero de caballos de paso peruano que luego se especializó en la recepción de turistas pero sin dejar de lado la cría de esta raza de caballos especial para cabalgar. Además de disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de respirar mucho aire puro, aquí en Ara San Pascachi uno puede hacer otras actividades, entre ellas esta que es emblemática en el establecimiento, la cabalgata sobre el lomo de un caballo de paso peruano. La gastronomía de esta estancia se distingue por la cocina de autor que combina ingredientes locales con técnicas modernas de preparación. Dejamos atrás el valle detrás de la sierra para seguir descubriendo otros lugares encantadores de nuestra provincia de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!